Cantando este corrido de México De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino, bonita es la pehuada, abierta la amistad Ciudad del Tamirano, un cerro acanalado, un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente, el paisaje contemplado Le dijo adiós a dice el pañuelo de una garta Que sobre el río Barta se usó para volar Adiós paso de arena después de gratis ferias De música y placer El placer del oro, que lindo es el cerrito De piedras blancas que has visto en cada atardecer Cirándalo, cirándalo Son lindas sus mujeres, un río y un amor De un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Si el ándalo es bonito, ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, son noches soñadoras Guitarras probadoras en cada amanecer Cruzando el río alza, en barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas Y llevará a los guachas a Huétavo y Chacá Seguiré a Cuxa Amada, después iré hasta Chiapas Y ella está Cuchistán San Miguel Torro a Pan de Tilla y el Espíritu Cantando en recorrido, rudo a la capital Cirándalo 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 Son lindas sus mujeres, los ríos y un amor De un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón